De pequeño me caí en un pilón en el que apruebaban los animales en la finca de mi padre. Bajo el agua no peleé, me dejé hundir. No tuve miedo, ni ansiedad, ni necesidad de respirar. Solo sentía una paz inmensa. Me sacaron creyendo que me estaba ahogando, pero yo me habría quedado allí toda la vida. Una vida en la carretera, siempre de gira, lejos de casa, como el torero que nunca quise ser. ¿Y qué? ¿Ya suena? Antes de cada concierto, el mismo ritual. Pablo ejerce de mozo de espadas y me ayuda a vestirme, mientras Rosa, mi amiga de infancia, cuida hasta el último detalle. Perfecto. Chicos, tenemos que ir saliendo, no podemos fiarnos del tráfico en el DF. Qué guapa patas has puesto, Rosa. Es una gran noche. No, 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 no. No, no, no. Ob Regres BLUES de camino al estadio los monstruos te comen por dentro da igual los años que pasan los nervios nunca te abandonan pero sé que en cuanto pise el escenario todo eso desaparecerá buenas noches méxico esta noche vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio esta noche vamos a escribir juntos un libro el de mi vida que es la vuestra la primera página es la canción con la que empezó todo